¡Suscríbete al canal! 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 ¡Desde ahhhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Baja! ¡Oh, sugoe, sugoe! ¡Eh, son dineritos, dineritos! Yo también quiero que me den collares así ¡Oh, sugoe! Está que mala hostia lleva, ¿no? ¡Puta loca! ¡Puta loca! ¡Puta vieja loca! ¡Puta loca! ¡Puta loca! ¿Vamos a ir a la ciudad de Baja? ¿Vale? En realidad, se trata de un juego de los demás, ¿no? ¿De acuerdo? Pues, ¿estás claro? Vamos a ver que hay una tendencia en la misma forma. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! O sea que ya le ha hecho una cicatriz, ¿eh? ¿Qué pasa? Sí. ¡Joder, tú! ¡Vaya madre que tiene el chaval! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya niño, no te quejes! Te vas a comer un pato. Me está enterando hambre, ¿eh? Son las 8 y 20 y... ¡Ojo! El calvo que lo lleva no me ha dado buena vibra, ¿eh? ¡Ja! Me lo estaba viendo. Me lo estaba viendo. ¿Dónde está? ¡Buah! ¡La puta madre! ¿Ha compinchado con el otro? ¡Oh! ¡Like a dragon! A ver cómo es de mayor ahora. Pues nada mal, ¿eh? ¡Vamos! ¡Patriarca, ¿eh? Capitán de la familia Arakawa. Filiar del clan Toho. ¡Kamurocho! Draft 6 Si obvió el nacional de la región. Es el deseo de encontrar. ¡Echo! ¡Achid! 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 Pajillero, me dice Porque este cree que somos nosotros, creo Sí, ¿ves? A la emoción de la caza Perseguir a matones Muévete por la ciudad sin chocarte con los obstáculos Siguiendo los comandos indicados para alcanzar a tu objetivo El medidor de distancia Indica hasta dónde debes llegar Debe llegar el objetivo antes de que lo pierdas Vale Vale ¡Eh! No le he dado mierda Ponía L con qué joystick ¿Con el izquierdo? ¿Se ha metido por aquí el hijo de puta, no? Vale, y sí El joystick le he dado al joystick derecho Y creo que no ha funcionado ¿Me ha tirado algo, hijo puta? Puto frente polla Tú, que lo voy a perder, lo voy a perder No, ya no Buah, no lo veo Se ha metido por aquí Y ahora por aquí lo oigo ¡No, no, no, no! ¿Qué es esto? Ah, creía que me había claseado Pues sí, me hubieras perdido realmente ¡Míral, mírame! Toma Banzai panzai ¿Animales follando? ¿Animales follando? Primero ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Menudo ganchazo le ha dado! ¡Y con un puño americano, tú! ¡Hostia! ¡Yeah! ¡Pirotaka Ucio! Vale, a ver, esto supongo que no sería como en el Yakuza normal, que es estilo combate O sea, puedes hacer combos y tal Esto es por turnos, ¿no? En batalla elegir las acciones que quieres realizar usando el menú de órdenes de la esquina inferior izquierda de la pantalla Selecciona la orden ataque para atacar con el arma que esté equipada Haz la prueba Vale Vale, no hay... No hay... No hay turno RT, que lo quito de ahí, ¿vale? Esperad un momento Espero que la grabación no se vaya al cuerno Voy a poner un momento unos filtros que hay Con la... Para la... Para la envidia ¡Oh! Para utilizar esta función se requiere un juego compatible ¡Qué puta mierda! Es que hay un filtro que se llama enfocar Que hace que los juegos se vean bastante mejor Mmm... Bueno, igual se pone luego con un futuro... En el futuro, lo que sea Vale, pues le doy al A ¿Y qué? ¿Le tengo que apuntar en la puta frente? Ah, no, supongo que será para cambiar de objetivo Toma, 4, 3 y 6 A tomar por el culo Si yo le sé seleccionar ataque antes de que se levante un enemigo derribado El ataque normal del personaje se convertirá en un ataque oportuno Los ataques oportunos son muy poderosos Así que no pierdas la oportunidad Cierto es ¡Corre, corre! ¡Toma! Pisotón en el puto pecho El miedo rojo en la parte inferior derecha de la pantalla muestra la energía O PS, puntos de salud Si los PS de Kasuga llegan a cero, perderás el combate Puedes recuperar PS con objetos ¿Por qué no aprovechas y te comes un onigiri? Volada a arroz La próxima vez que estés en apuros Cualquier sabor servirá Vale Más Guardia Ataque Vale Eleves Huir Pone ahí Solo me deja darle a más Objetos Pues uno de salmón Me encanta el salmón Dios Puto sushi Los nigiris de salmón son la puta hostia Pero estoy entero, tío Elige guardia para que Kasuga se defienda hasta el próximo turno Esto reducirá el daño que sufras y te protegerá del sangrado y el aturdimiento Si crees que el siguiente ataque del enemigo será poderoso, puede que la defensa sea la mejor opción Es una idea Vale Guardia, mantengo Míralo, míralo, está cargando ahí Buah Toma, payaso Con esto acaba el tutorial Dale una lección a Ushio Ah, y una cosa más Si hay algo como una bicicleta o una señal de tráfico cerca de un enemigo El ataque normal se convertirá en un ataque de arma En el que el personaje usará o incluso pateará al objeto cercano para infringir un gran daño Vale, esto es un poco como el Yakuza normal Pero cambiándolo a este estilo de combate Vale, pero A ver Quiero saber Voy yo siempre O sea, él no me puede pegar No se me puede colar, ¿no? O sea, siempre voy yo ahora Creo que sí Vale, le damos antes de que se... No sé, pero sí que se carga como algo muy rápido, ¿no? De mi barra le puedo atacar antes de que la ataque No sé, tío, cómo funciona bien Me gustaría que, por ejemplo, en el Final Fantasy VII pues se ven las barras que se cargan, ¿no? En el viejo me refiero De quién va a pegar Eso estaría muy bien Nuevo nivel Vale, aumenta la vida Aumenta la magia El ataque aumenta La defensa aumenta Bueno, la magia Puntos de magia Puntos de vida Magia aumenta en 4 Curación aumenta en 4 Agilidad aumenta en 4 Destreza en 4 Puño tenaz Vale, hemos aprendido Ahí por lo que ve arriba a la derecha tenemos como un círculo con diferentes Fuego, mente Un sol, un corazón Eso que es como del libro de graduación Y un frasco de perfume o de algo de beber Vale Me gustaría saber qué hace cada estadística Por si puedes mejorar unas u otras Bueno, eso ya lo miraré Si eso fuera de cámara Ichiban Kasuga De la familia Arakawa Filial del planto Estoy muy bien Estoy muy bien Mitsui y Asumura Vale, también es de la familia ¿Estás fumado? ¿No? Sí, Fit. ¿De acuerdo? Está perdido un murillo en el murillo. Ah, ha sido de las tancas. ¡No! ¡Tienes un guío! ¡Ale, te свadiga! ¡No me viese que no, ¿no? ¡No me quiero! ¡No me quiero止ir! ¡Vamos! ... ... ... ... ... ... Ha 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 No, no es un progreso, pero no hay que tomar el ejercicio de los enemigos, ¿verdad? De hecho, no debería ser el enemigo, pero no debería ser el enemigo, pero... No me acuerdo con eso, o sea... Eso no es como勇者, ¿verdad? ¿Eso es勇者? ¡Oh, mira! ¡Dragon Quest! Son jugadas los Dragon Quest ¡Suscríbete! 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 ¡Estás fumado! ¡Suscríbete! 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 si será, ya lo miraré luego. FPS. A ver, el select, el mapa. Perfecto. Acercar, alejar. Calle Nakichi. Vale, tengo que ir aquí. A comprar comidas, mierdas así. ¿Esto qué será? Ah, vale, esto es otra tienda. Vale, con esto detalle, lista de ubicaciones. Perfecto. Muy bien. Y con el start, vale, tenemos las tareas, las habilidades. Esta cara de mala hostia lleva el tipo, ¿eh? Vale, puño tenaz. ¿Qué es de ataque? Ah, vale, ataque, recuperación, apoyo, vale, eso que hemos visto es eso, magia, seratal, vale, vale. Objetos, tal, equipo, manos desnudas. Vale, mola, mola. Bueno, pues un juego de rol típico. Pero he hecho a lo yakuza. Grupo. No tengo móvil, nada, héroe, tal. No hay... Comprobar estadísticas, eso. Vale, ah, vale. Pasión, soso. Confianza, pusilánime. Carisma repulsivo, amabilidad cruel, intelecto imbécil. Vale. Y lista de habilidades, puño tenaz, lanzamiento rocoso. Nivel. Vale, vale. Muy a lo dragon quest, sí. Agilidad más cinco, más diez, sí. Está bien. Lo que pasa es que me gustaría saber qué hace destreza y qué hace todas esas cosas. ¿Puedo cambiar de trabajo? ¿En serio? Oh. Va a estar guapísimo eso, eh. Vale, tengo que ir por aquí. Vale, con el LB escondo esto. ¿Con cuál corro? Vale, con el gatillo derecho. No hace falta dar... Ah, con el A también. Vale, y ningún botón más me permite hacer nada por ahora. Vale, con este vista en primera persona. ¿Veis? es como que le da... No sé, se va como ralentizando. Supongo que eso será... Bueno, igual vosotros no lo notaréis en el vídeo, pero será... La ciclacidad vertical. Luego miraré bien el... El Jishin que esa hostia. ¿Qué pasa? ¿Por aquí no puedo pasar? Pero... Ah, coño, si es que es por aquí abajo. ¿No? Sí. No voy a entrar ahí a comprar comida. ¿No me jodas? Ah, vale, coño, que me he confundido. Digo que tengo que dar toda la vuelta. ¡Ay, perdón! ¡Señor! Ahí va, brother. ¡No puedo correr más! ¡No! ¡Ey, qué tal! ¡Ey, qué tal! Hostia, me acabo de comer una puta... Bien, llegamos. Perfecto. . Sobre todo lo que pasa. . Es el día de la noche. ¿Qué pasa? Esta no es la madre del jefe, ¿no? No creo No se parece mucho Jode con la vieja, tú Como se ha puesto Vamos a ayudar a la pobre vieja Somos duros, pero buenos En el fondo Este es el típico personaje que es así, seguro Le pega Ah, me sube amabilidad, vale Eso estaría bien saber Que ahí sirve para cada cosa, igual ser malo Te sirve más para pegar más, mira, vale, ahora nos lo explican La personalidad de Kasuga puede mejorar Según sus acciones, en este caso se entiende Por personalidad los rasgos que definen a Kasuga Como persona, si los refinas, conseguirás Ventajas y bonificaciones Como desbloquear nuevas características O poder hablar con determinadas personas Vale, yo creo que esto solo va a ser social, ¿no? Estos son los seis rasgos De personalidad de Kasuga Pasión, confianza, carisma, amabilidad, intelecto y estilo Intente realizar distintas tareas de manera diferente Para que Kasuga mejore como persona Vale Otra vez el puto viejillo ¿Por qué? Ok, y si, ¿no es el padre de Kasuga? Sí, no es el que me ha dicho No es el que me ha dicho Solo de mi mamá No es el que me ha dicho Que mi mamá ¿Qué te ha dicho? ¿Y qué te ha dicho? ¿En este año? ¿Bienes mi mamá No me ha dicho 20 años ¿Por qué te ha visto? Voy, voy, amigo, voy A ver Ah, vale, es aquí mismo Voy a entrar, yo que sé, ya que me pone eso ¡Ey, colegui! ¿Qué tal? Mira, sema, estoy Restora por completo la vida Y los PM, también puedes crear combos de comida En función de la combinación de valores que elijas Estos combos otorgarán ventajas adicionales Salir del restaurante Pues si no he comprado nada, cabrón Yo me encargo ¡Vaya mierda, tú! Pero este tío es un payaso, ¿no? ¡Vamos a ver! ¡Gol! ¿No hay un equipo de goma? ¿Tiene que haberlo? ¡No te pierdas! ¡Yakusa es un buen día! ¿No te pierdas? ¿Qué es eso? ¿No te pierdas? ¡No te pierdas el maldito! ¡No te pierdas! 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 ¡Puto cagón! Vale, vale A ver, un segundo Voy a... A ver si se nota, eh Bueno, esto supongo que se notará Pero bueno, le voy a dar Mierda, le da a no confirmar Ah, vale Esto me gusta, eh Hostia, lo que pasa es que se ve como muy redondo Tanto no pues... Pero igual así... Vale, al girar ahora ya no se nota tan raro Aún y todo... Tan tan grande no lo quiero O sea, tan alejado Vamos a darle a 50 Vamos a darle a 50 Vale, así me gusta más, sí Que esté tan cerca Que se vea un poco más todo Y bueno, lo que yo quería en el fondo era A ver, esto supongo que se notará Pero bueno Bueno, no te creas, eh Igual este tipo de juegos Caparlo a 60 FPS No estaría mal Pero bueno, lo que... Prefiero caparlo desde... El menú de NVIDIA Y... Lo que quería mirar yo era... ¿Qué haría de la geometría? ¿Por qué es tan normal? No entiendo nada ¿Qué ha pasado? Súbete a tope, hostia Tengo una puta 2080 Super y... Para algo, ¿no? Y este puto juego no me digas que no lo puede mover así Porque si no, me cago en Dios Esto quería mirar, a ver... Yo es que no noto nada del TAS a esto Pero bueno, va igual de fluido Así que... Lo dejaremos En 4K, de hecho, el anti-aliasing es mejor ni ponerlo, eh Porque no se notan los bordes de sierra tanto Eso es más para 1080 y así Vale, aquí hay unos matoncillos, ¿no? Parece ahí donde la moto Exacto Venga, te toca pagar impuestos ¿Nani? Si pones a fin de año, colega A ver... El tabaco y la cerveza llevan impuesto de lujo, ¿no? Pues pasarlo bien en Nochevieja también tiene un coste adicional ¿Y por qué iba a pagarte yo eso? ¡Saca la puñetera carta de una puta vez! La voz de este tío ya, después de haberlo oído, no la puedo poner No ¡Oy! Largo de aquí, imbéciles ¿Tú quién coño eres? Solo he pasado por aquí, es Nochevieja ¿No podéis dejar a la gente tranquila? Si no le doy a nada, se quita el texto, eh Con el tiempo, parece Si, ¿veis? Perdona, pero hacemos negocios durante las fiestas Así que... Si vas a meter las narices, tendremos que rompertelas Mmm... ¡Qué miedo! Me escorre como vosotros en sucia la reputación de cada murocho Y no lo voy a permitir ¡Baja esos putos humos! ¡A tomar por culo! ¡Vamos a matar a este tío! Nah, no voy a ponerme a doblar a todos Ya lo leeréis Bueno, decidme como preferís Si preferís que lo lea, lo leo, ya tampoco me importa Eso sí, poner vocecitas... De vez en cuando, cuando me dé Puedes elegir varios ataques especiales con el comando Habilidades Hay tres tipos de habilidades, ataque, recuperación y apoyo Durante una habilidad de ataque, puedes pulsar X repetidamente o Y en el momento justo por aumentar el daño que inflinges Vale Las habilidades se activan usando PM Puntos mentales Bueno, yo creo que eran puntos mágicos, pero vale, aquí son mentales Que se muestran en el medidor verde de PM, de la esquina inferior derecha de la pantalla Asegúrate de vigilar cuantos PM te quedan Perfecto Habilidades Solo tengo puño tenaz, así que... Gasta 8 puntos de magia, tengo 62 Kasuga pone todo su empeño en un solo puñetazo que puede aturdir Al enemigo Y me pone ahí X Enemigo 1, poder bajo, X Supongo que le tendré que dar a la X en el momento Vale, si esto era para elegir A ver, ¿quién se va a llevar el puñetazo? ¿El puto Calbustron y Navajero? Pues igual sí, ¿no? Ah, vale, lo tengo que aporrear la X ¡Eh! ¿Qué haces, Frentón? Vale, si van ellos y luego yo Pulse a B justo cuando ataque al enemigo para hacer una guardia perfecta y reducir el daño recibido Puedes ejecutar una guardia perfecta en cualquier momento siempre que Kasuga siga en pie Al igual que el comando guardia, una guardia perfecta te protege del sangrado y el aturdimiento Así que usala para alcanzar la perfección Vale Eh, no me deja darle a ataque ni a guardia Pues otro puñetazo tenaz en toda la buta cara Vale, tengo que aporrear la X, ¿no? Sí Más daño Vale, perfecto ¡Eh! No le he dado al B bien Buah, no le he dado ni una Vale, tengo que pillar el timing bien al... ¡Moh! ¡Toma! No sé si ha sido porque le ha dado al B perfecto o porque el tío ha fallado Esto es un poco como el Mario y Luigi de esos de rol Que había que pillar bien los blocks Pues tendré que pillarle bien los parries o bueno, las guardias ¡Mierda! La próxima vez que te vea eres hombre muerto Yeah, ahora vete a cagar Y tus gafas, dame tu dinero ¿Te imaginas? ¡Arigato gozaimasu! ¡Arigato gozaimasu! No hay problema, colega Ahora en serio, noche vieja, camulcho es más peligroso que de costumbre Todo el mundo va borracho y saca a pasear la pasta Esta noche es fácil que te atraquen Ten cuidado, ¿vale? Vale Muchísimas gracias ¡Arigato gozaimasu! Y se van dando despacito, eh Más vale que vaya por el puñetero desatascador de la señora del estanco Ah, sí ¿Cómo estamos de vida? Vale ¿Spawn? Ah... Tienes ahí, ¿no? ¿Torgenkyo a Where are you? ¿Que le traigo a hierro? Es una cosa que se trata. No hay dinero, ¿no? Solo mi vida es la única que me gusta. No, no. ¡Puedes ir a la compañía de Aracava! 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 ¡Puedes ir a la compañía de Aracava y de Sakazuki Kawasuki! ¡No puede ser! ¡Puedes ir a la compañía de Aracava y de confidentes, ¿no? ¡Hypiditamente! ¡Puedes ir a la compañía de Aracava y de還garte con su mamá! ¡Vamos! ¡Puedes ir a la compañía de Aracava! ¡No puede ser de la compañía de Aracava y de las monoplasas! Hombre, pues después de lo que le pasó Al jefe, ¿no? Pasa, repeiner Bueno, me encanta ¿Ah, Mitz? ¿He entregó dinero para los alumnos? Sí, muchas gracias No, te agradezco Es muy bueno ¿Qué es eso? ¿Te lo agradecemos? ¿No puedes volver a su nuevo Si no puede volver a su nuevo Si no puedes volver a su nuevo Si no quieres volver a su nuevo ¿No puedes volver a su nuevo ¿Entendido? ¿Y qué es? ¿Qué es eso? ¿Es posible que no se le haya ganado ¿No puedes volver a su nuevo Me gustaría que no es un hombre Te he ganado de una vez No puedes volver a un hombre Vaya Zawashiro Ah, hostias Payaso de mierda Hostia, no me imagino jugar este tipo de juegos en inglés Es como los Dragon Quest y... Bueno, los Dragon Quest no porque no hablan nada Bueno, en el 11 sí, en la última versión Bueno, hablar, sí creo No sé si hablo Pero bueno, eso, que... Juegos de este estilo así japonéses y así Y en inglés yo no los puedo jugar Luego hay otra cosa Es poner, por ejemplo, el Gozo Tsushima En japonés Pero yo qué sé, el Horizon Zero Dawn y así Si no estuviese en castellano Igual en japonés no le pega Pero este tipo de juegos Vale, tengo el Guardar ahí, quería mirar eso Porque creo que vamos a hacer esto y ya Así que no creo que el vídeo se haga muy largo Hostia, está desgrante, sí Le tendría que meter un superpuño de esos, ¿no? Y a ver si aprendo a guardar bien Hostia Este si es más grande que él sentado Se le ayuda Pues se va a levantar Porque... Bueno... No... No... No, 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 no No, 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 no No, 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 ni Es solamente que haya molado Sería un gran leper ¿Qué tipo de los conejos? ¿Y quiénes? O sea, era el matoncillo de la clase. 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 Toma. Ay, se ha levantado muy rápido el mierda. ¿Qué hace? ¿Me estás vacilando o qué? A ver si lo puedo tirar con un ataque normal y le pateo en el suelo. ¡Ay, ay! No, él se levanta antes que yo. ¡Buah! Menudo hostión. Me tendría que haber puesto en guardia, ¿no? Sí. Otra vez se va a caer. Menos mal. Buah, menos mal. Voy a ponerme en guardia solo para probar, ¿eh? Vale, me he protegido. Perfecto. Hostia, lo de darle al B en el momento oportuno... Uf, me sale un poco mal, ¿eh? Bueno, un poco mal no. Me sale mal. Vale, hemos subido nivel. Puntos de salud aumentan. PM en uno. Salud cinco. Ataque dos. Defensa uno. Hostia, el primer nivel hemos subido mucho más, ¿eh? Bueno, en el fondo le hemos dado una paliza. De dos puños súper gordos de esos lo hubiéramos reventado. ¿Qué pasa? a ver que nos va a contar ¿Ves? Es el típico tipo duro, creo que es un buenazo Bien visto, bien visto Hostia, primo ¿Ves? Hostia, ¿Ves? Hostia, ¿V? 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 bueno, pero si no hay dinero, no hay dinero No тебя침 no solo, no? Te voy a dar una paliza ¡Mochirón! Ya puedes correr, amigo, pues Vale, pues nada Aquí vamos a dejarlo Guardamos Nuevos datos Guardado, perfecto Ahora, revisamos por si acaso Aquí está Y pues nada, chavales Lo vamos a dejar aquí ¡Hostia! Eso que ha dicho de la chusta Había uno en mi barrio Que le llamamos el chusti Porque eso Era uno que estaba en el manicomio Que iba recogiendo las colillas De todos los porreros Y de toda la gente que estaba por ahí En fin Me ha recordado a eso Pues nada Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un like Y podéis suscribiros al canal Si queréis más contenido de este estilo Ahora le vamos a dar bastante A este al Yakuza Y acabaremos la serie del Divinity Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Venga! ¡Hasta luego!